La franquicia de los halcones de Zapopan están impulsando un nuevo proyecto que involucra el fútbol y la educación que tiene como objetivo evolucionar a México teniendo como herramienta el balón. Jonathan González, presidente de los halcones de Zapopan, tomó la decisión de apoyar educativamente a 60 jóvenes entre la tercera división y la liga premier. Si ellos cumplen en las aulas tendrán la oportunidad de estar en la cancha. Tienen que tener un promedio de 8.5 para poder estar disponible en la alineación del equipo. La idea surge porque más allá de formar atletas de alto rendimiento busca que el fútbol sea una manera para que México crezca. Además, los jugadores tendrán un recurso en caso de alejarse de las canchas. Con este proyecto deportivo y educativo, en los halcones de Zapopan buscan llegar a la Liga MX en los próximos cuatro años. Escuchemos las palabras de Jonathan González, presidente de los halcones de Zapopan, quien explica de qué va todo este proyecto. Pues vamos empezando el proyecto. Acá en el grupo, atrás del club de fútbol que es Salcones de Zapopan, está un grupo empresarial en el cual el propósito como tal, tanto del grupo y obviamente del equipo, es evolucionar en nuestro país a primer mundo por medio de la educación, pero a través del fútbol. Entonces eso es lo primordial para nosotros. Y bueno, de ahí se vienen varias reglas y políticas en base a todo esto, a este propósito que tenemos acá. Nosotros ya no le llamamos jugadores, nosotros le llamamos atleta. ¿Y por qué atleta? Porque es un jugador de alto rendimiento, pero también es un estudiante. Actualmente tenemos aproximadamente 60 atletas en los cuales para estar dentro del club tienes que estar estudiando sí o sí. TDP, obviamente prepa por las edades y liga premier, universidad, obviamente por las edades también. Entonces, si no estás estudiando, es el primer filtro que no puedes estar aunque seas muy, muy bueno. Y si eres muy, muy bueno y quieres ser parte de y no estás estudiando, nosotros tenemos y estamos cerrando convenios tanto con universidades como con preparatorias para que el atleta pueda estar haciendo esta función de que es estudiar. Es muy complejo eso que dices y difícil, pero es un gran reto para nosotros porque lo tomamos como tal. Hoy en día nuestro país necesita más especialistas para que pueda crecer y lamentablemente el fútbol, como todos sabemos, las oportunidades también son pocas. Entonces hay tantísimo jugador que después de una lesión que ya no puedes jugar o después de ya no entrar en edades o que ya no destacaste, pues ¿qué haces? Porque perdiste un gran tiempo de tu vida o de tu recorrido al 100% en el fútbol. Entonces, cuando sales del fútbol, ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos dejar a toda nuestra sociedad gente de bien, gente pensante y gente que pueda atribuir cosas para mejorar nuestra sociedad. Mira, al final yo creo que como todo músculo de nuestro cuerpo que se trabaja, también el cerebro se trabaja mucho a la hora de que estás estudiando. Entonces, eso hace que también nuestro atleta tenga otro tipo de facultades en contra de la competencia. Entonces acá, si no tienes 8.5 de promedio, no vas a poder alinear. Entonces, obviamente perteneces a la institución porque estás estudiando, pero si eres seleccionado para jugar en un partido y no tienes 8.5, no vas a poder hacerlo. Al final, la calificación va en base a un promedio en nuestro país. Para mí, que fue esa indicación mía, 8.5 es algo pues que debe de ser normal. Ya no les estamos pidiendo excelencia de 9.5 o 10, pero sí que realmente hagamos un esfuerzo todos por ser también un estudiante que vaya sobresaliendo cada día más y más. Y el mínimo es eso para nosotros. Nuestra meta es en cuatro años ya estar en Liga MX. Somos una franquicia con derecho a censo. Tenemos proyectados que en dos años más vamos a expansión. Y después de dos años, otros dos años estar en expansión, ya iríamos a Liga MX. Esperando también que situaciones que son ajenas a nuestro club, que está pasando, que no se ha abierto el ascenso de expansión en primera edición. Esperamos ansiosamente que en tres años ya esté arreglado eso y también los jugadores, digo, perdón, las franquicias de Liga Expansión ya tengan su derecho para ascender y que se abra esto que debe de ser para mejorar el fútbol mexicano, esta competencia. Ha sido un camino difícil desde que empezamos el grupo a involucrarse en el fútbol. Soy un apasionado del fútbol. También estudié dirección técnica de fútbol. Hice una maestría en el Johan Cruyff de Administración de Clubes de Fútbol y Selección Nacional para prepararme más, para entrar a este mundo que me apasiona muchísimo. Pero no solamente el fútbol como tal. Me apasiona que a través del fútbol podemos lograr un gran cambio en nuestro país. Entonces creo que todo va en base a este propósito y esta pasión que nos atrae por el fútbol. Eso es nuestra principal misión. O sea, al final de cuentas, si hay una circunstancia que nadie es ajeno a como una lesión o como que ya no puedas seguir tu carrera en el fútbol, pues tienes esta parte de educación que vas a incluirte en una sociedad y que hoy es muy competitiva y que puedas aportar algo a ella y que se puede evolucionar algo a través de esto que también han estudiado y que también todos los humanos no solamente, y bueno, ya en el fútbol tenemos esta pasión por el fútbol, sino que debe de existir otro tipo de pasiones para estar avanzando, tanto personal como profesional.